Sí, claro que sí, Omar, así como lo mencionas, no es tanto el fútbol, o sea, obviamente es importante tomar en cuenta el hecho que las jugadoras tienen que tener un buen fútbol para poder rendir en el partido, pero en este momento, con este sol y con la presión en sí de una final, los nervios, lo más importante es el estado físico y en cierta forma me gustaría también decir el anímico en el que se encuentran para enfrentar este tiempo extra. Así es, al respecto con estados de ánimo, yo creo que Puebla quizá parte con cierta detalle de aspecto, después de haberse superada en el primer tiempo, no solo en el marcador, sino futbolísticamente, y poco a poco fue capaz de empatar el marcador global, así que quizá Puebla llegue con un mejor ánimo para encarar el tiempo complementario. Claro que sí, sin más que decir, de momento vamos a regresar con ustedes allá arriba y estaremos con ustedes posteriormente. Bueno, regresamos, estamos aquí en el descanso, guerra, guerra de porras, tenemos ahorita en lo que empezamos este tiempo extra. ¿Qué comentario podemos hacer del partido? Me parece que es un comentario que podemos ver, son tres partidos diferentes me parece, ¿no? Los primeros 30 minutos del equipo michoacano que son extraordinarios, que borraron de la cancha al equipo poblano, la mitad, los últimos 15 minutos del primer tiempo y los primeros 15 del segundo, que fue como de dominio alternado, que Morelia se agazapó un poco más, y bueno... Y cayó por el gol, o sea, de cayó el ánimo por el gol de Puebla, que bueno, pues de una manera inesperada, que pues no tenían contemplado ni dosificado las jugadoras de Michoacán, viene una jugada meramente circunstancial, a pura velocidad de un contragolpe, y se cae el equipo michoacano, termina jugando a pelotazo los primeros, los últimos 15 del primer tiempo, y los primeros 15 del segundo, la universidad de las... bueno, el equipo de Puebla empieza a tocar mejor el balón, y un factor muy importante que hay que mencionar y que hemos mencionado todo el partido, es las jugadas a balón parado. Esto le ha estado causando mucho peligro al equipo de Michoacán, parece que les ha costado durante todo el torneo el hecho de lidiar con este tipo de aspectos, los tiros de esquina, los tiros libres, es decir, podemos verlo desde el hecho de que desde un tiro, desde media cancha, pues ahí la ganen las jugadoras de la Universidad de las Américas, y pues realmente vamos a ver cómo podremos analizar los primeros dos tiempos extra, porque definitivamente no se van a jugar con la misma intensidad, podemos ver a las jugadoras recostadas, les están dando mensajes a ambos equipos, porque pues están cansadas, y ahora no sé qué opines, Jerónimo, pero creo que se dosificaron más las jugadoras de Michoacán y se gastaron mucho en el primer tiempo. Así es, ¿no? Y la tercera parte del partido, que es cuando Morelia toma la ventaja y Puebla empieza a crecer un poco en el partido, sin tener claridad, yo creo que al equipo de Puebla no le faltó claridad a lo largo del partido, fueron pocas las jugadas lúcidas, de hecho tuvieron muy pocas llegadas de gol, la mayoría de ellas en pelota parada, y bueno, me parece que esas son las tres partes del partido. Ahora en los tiempos extra empieza ya a jugar la parte física, que ya se notó en el segundo tiempo, y se va a notar con mayor razón en el segundo tiempo extra. Oye, ahora podemos ver que le están dando masaje a Lisset Rodríguez, no estoy ocupando, pero hasta ahorita la jugadora del partido, por todo lo que aporta, y hemos visto que pues Michoacán tuvo muy poca posición en el segundo tiempo, tocaba bien, pero eran muy intermitentes sus actuaciones, pero cuando la agarra esta número 10, Lisset Rodríguez, le pone la pausa, espera que su jugadora se mueva, se lleva dos, tres jugadoras, y es la que genera el peligro, entonces creo que va a ser importantísimo lo que ella pueda hacer, porque en el nivel de ella, o incluso de la desaparecida Emma Reina en el segundo tiempo, pues pueden darle la puerta y la llave a la victoria al equipo de Michoacán. Así es, Flave, no sé qué comentario puedes hacer tú del partido. Pues un partido, la verdad, fantástico, así para la gente que siguió emocionante los 90 minutos, aquí en sus pantallas vemos, bueno, acabamos de ver a las jugadoras del equipo de Pueblo, ahorita vemos jugadoras del equipo de Michoacán, que unas andan estirando, otras recibiendo masajes, porque el desgaste ha sido extremo, y pues como bien comentaban, la temperatura, pues no es un factor aliado en este momento. Volvemos a ver a las jugadoras del equipo de Pueblo, también a la distancia observamos al coach, al técnico del equipo de Pueblo, dando sus últimas instrucciones, ya que pues 15, bueno, 30 minutos más la va, parece ser demasiado tiempo para seguir jugando al fútbol. Sí, y bueno, hablando ahorita que tenemos un espacio, una felicitación al equipo de Pueblo, que es otra cosa, el equipo de Pueblo de la Universidad de las Américas, subcampeón de nueva cuenta en el torneo nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de instituciones privadas con ADEIP. ¿Por qué? ¿Por qué se celebraba un subcampeonato? Porque realmente este entrenador, Sabino Piñero, con muy poco, Sabino Piñero, es bueno, Sicto Rebolledo, con muy poco, recuerdo, en administraciones anteriores, él tenía que venir a podar el campo, él tenía que venir a echarle tierra, él tenía que venir y ponerle sus cosas, porque no tenía elementos para entrenar, no tenía jugadores suficientes, entonces los tenía que usar en 3 o 4 posiciones diferentes, tenía 3 o 4 pitchers que eran también jugadores de cuadro, y así, con esos pocos recursos, sigue sacando resultados. No ha ganado un campeonato porque se ha encontrado siempre al tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, que llega con muchos recursos, que llega casi con 3 equipos, con 3 equipos en su plantilla, con jugadores muy buenos, con reclutamiento que hacen ellos, y por eso se le ha cruzado, pero es un reconocimiento muy grande, platiqué con él hace rato, lo felicité, y él, junto con Sabino Piñero y Yanko Ramos, me parece, los 3 mejores entrenadores que tiene la universidad en cuanto a resultados. Así es, y bueno, también, recuerda a la gente que hoy a las 4 de la tarde, también habrá partido en el gimnasio Morris Mo Williams, en la catedral del básquetbol universitario, ahí tuvimos ayer también este segundo partido de Cucho Santana en el banquillo, ya que el coach Leonardo Córdoba andaba suspendido, y pues bueno, la Universidad de las Américas va a enfrentar al ecuado de la UVM, este, el segundo partido, ayer fue el primero, cual los aztecas se impusieron por 11 puntos, la rama varonil, hoy tendremos el segundo partido a las 4 de la tarde, y este, y... y pues bueno, la verdad, esperemos el buen resultado también, ya que bueno, el coach Leonardo Córdoba ha sido de los coaches, además, este, y todos también en los últimos tiempos. Ah, sí, los equipos, me parece, me parece esta etapa, este año 2008, el mejor, perdón, la mitad del año 2008 y el 2009, la mejor etapa en mucho tiempo para todos los equipos representativos de la Universidad de las Américas. Oye, y algo que hay que aplaudir es la contundencia, ¿no? Porque estas chavas no vienen haciéndolo bien nada más de este año, ¿no? Vienen haciéndolo bien, desde mucho tiempo están sacando el orgullo de la Universidad de las Américas, y pues, bueno, realmente, un aplauso a los que fomentan este tipo de aborto, un aplauso a las jugadoras y su calidad, y pues un aplauso a las instituciones que siguen fomentando este tipo de torneos para que el deporte crezca en nuestro país. Nos informan desde el nivel de cancha, nuestros compañeros Gonzalo y Omar, que no hay gol de oro, es de corrido, bueno, 15, una pequeña pausa, y otros 15 para jugarse este tiempo extra, y ojalá, y saber si de aquí sale la campeona. Regresamos y vamos a ver el aspecto físico de las jugadoras, que deben de estar fundidas, han hecho un gran esfuerzo, las 22 jugadoras, más las que ya salieron este día, han hecho un gran esfuerzo, y todo se resuma a 30 minutos, y si no, nos iremos hasta los penales, y hasta decidir una campeona, porque hoy, hoy hay campeona aquí en la Copa, en la Copa México Telmex. Esperamos a que el árbitro dé la indicación, para arrancar estos tiempos extra, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué podemos esperar ahora? Un partido con más toques, un partido con menos movimiento por parte de las bandas, un partido menos físico, un partido más pensado, y mucho peligro a balón parado, por supuesto más por parte del Puebla. Así es, vamos a ver, ¿qué podemos ver? Vamos a ver qué tan bien están físicamente las jugadoras, Juárez cae a la cancha, el árbitro detiene el juego, no, y no pasa nada, finalmente se duele un poco, pero podrá continuar en el partido, sin ningún problema. Mencionabas tú, Juárez ha corrido toda la cancha, en el primero y segundo tiempo. Me parece que los tiempos extras son, están como de más o menos, es como mucho esfuerzo el que tienen, el fair play de las jugadoras aztecas. Tú dilo de nuevo, Gabriel, a ti que te gusta. No, bueno, es que a mí me encanta este tipo de detalles del fair play, es algo que se debería fomentar, y algo que no está de, ahí nada más como de, sin chiste, es algo que se debe fomentar, es algo que, de las prioridades que debe tomar, no solo la FIFA, sino todas las organizaciones de fútbol, y de cualquier deporte me atrevo a decir, el fair play es importante, porque finalmente el deporte es eso, una disciplina. Así es, una falta, me pareció de mercado, finalmente el no, dice el árbitro, recupera la pelota, buscando a Vélez, Vélez no alcanza, buena barrida, ¿de quién crees? De Cruz, de Cruzaley. De Cruzaley, de Cruzaley, finalmente es la que se barre de nueva cuenta, bueno, hay una falta. Impresionante, ha destacado, porque le han empezado a llegar más, simplemente por eso, vimos que en el primer tiempo no estuvo tan activa, porque pues el equipo de Michoacán, no vino la mayor parte, pero ahorita Cruzaley se está viendo muy bien, y vemos que Michoacán también tiene una muy buena sólida, una sólida defensa. Y de las aztecas no hemos destacado el trabajo de Ana Paula Aguirre, perdón, de Puebla, de Ana Paula, de Alicia Salamanca y de Ana Paula Aguirre, que han tenido un buen trabajo allá en la defensa central, en el equipo amarillo, ahí abandona la cancha, la pelota por encima de la portería, no hay ningún problema, encima hay, hay, entonces hay saque de mano, saque de meta para el conjunto, para el conjunto amarillo. Viste como ya las jugadoras ya no recorren la banda, ya no se meten.